Pichí ¡Pichí! ¡Has vuelto! Seguro que estás cansado después de viajar tanto. Dime, ¿has estado en Sicilia? ¿Has hecho muchos amigos? ¿Te has divertido? Buenos días, Kenji. ¿Has dormido bien? ¿Con quién hablabas? ¡Pichi ha vuelto! ¡Pichi! ¡Vaya, menuda sorpresa! ¡Bienvenido a casa! ¿Eso significa que ya es primavera? ¡Qué bien! ¡Entonces Pedro y yo volveremos a... ¡Ah! El escondite secreto de Pedro, claro. No puedes hablarme de ello. ¿Puedo irme ya, abuelito? Podrás ver a Pedro después de comer. Necesito que me ayudes a ordeñar y a cuidar el jardín. Vamos, en primavera los días son más largos y tendrás mucho tiempo para divertirte. Date prisa, Pedro. El horno nos seguirá caliente toda la mañana. Ya voy, mamá. Ya se van. ¿No resulta demasiado obvio tan cerca de su casa? Ayer le estuve espiando. Miraba algo dentro de una cajita de madera. Seguro que está ahí. ¡Oh! ¡Ah! Por fin vamos a hacernos con su tesoro. Me pregunto qué esconderá dentro. ¡Oh! Espero que sea un montón de comida. Bueno, ¿quién va a buscarlo? Yo me quedo aquí vigilando. ¿Por qué tú? Porque lo digo yo. Yo debería vigilar mientras tú vas. De eso nada. Eso ya lo veremos. Así. ¡Ya basta! ¡No puedo pensar así! Bien. Esto es lo que haremos. Teresa, tú te quedas aquí vigilando. Guille, tú vas detrás de la casa y me avisas si Teresa Silva y yo cojo el tesoro. Eres un genio, Carlos. Pero... Nada de peros. Hay que darse prisa antes de que el pastorzuelo vuelva. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Te has tomado tu tiempo. Me he dejado el monedero. ¿Serías tan amable de volver a buscarlo? Sí, mamá. ¡Nos veremos en el horno comunitario! ¿Dónde va? ¿Pero qué está haciendo ahora? ¡Bingo! ¿Salvaje? ¡Salvaje! ¿Qué es lo que pasa, salvaje? ¡Cálmate, salvaje! ¡Tachán! ¡Ha estado cerca! ¡Sí! ¡Ha estado cerca! ¿Qué estabas haciendo, Guille? Se suponía que tenías que estar atento. Oh, ah, es... estaba buscando... grosellas negras. ¿Grosellas negras? Solo crecen en verano, cerebro de mosquito. Lo... lo sé, pero... ¡Ah, ayer llegaste tarde! ¡Ayer llegaste tarde! ¡Antes de ayer te asustaste! ¡Hoy casi consigues que nos pillen! Lo siento, pero tenía hambre. Eres un desastre, Guille. Eres un desastre, Guille. Pero... no es culpa mía. Teresa, tienes razón, Guille. Si no te esfuerzas, no eres más que un estorbo. Creo que no deberías seguir con nosotros, Carlos. ¿Qué? ¡No! Sí. Pero... No empeores las cosas, Guille. Deberías irte a casa. Vayamos a un lugar seguro a ver qué hay aquí dentro. ¡Pedro! ¿Estás ahí? ¡Hola, Heidi! ¡Y abajo! ¡Pedro! ¡Mira! ¡Pichí ha vuelto! ¡Hola, Pichí! Ahora que ya es oficialmente primavera, ¿qué tal si vamos a abrir la casita del árbol? Esperaba que dijeras eso. Estoy lista. Bien, pero necesito coger algo antes de marcharnos. ¡No! ¿Dónde...? ¡Tiene que estar aquí! ¡Oh, no! ¡Pedro! ¿Qué te pasa? ¡Mi tesoro ha desaparecido! ¿Estás seguro? ¿Has buscado por todas partes? Sí. Seguro que ha sido Carlos. Esto le va a costar muy caro. ¿Carlos? Antes he visto a Salvaje muy nerviosa. Seguro que han sido él y su pandilla. ¿Por qué iban a hacer eso? Es terrible. Sabes que llevan tiempo detrás de mi tesoro y de la casita del árbol. ¡Me las pagarán! ¡Voy a recuperar mi tesoro! ¡Tranquilízate! ¡Deberíamos hablar con ellos para asegurarnos! Yo ya estoy seguro, Heidi. ¿Estás conmigo? Ajá. ¿Esto es lo que escondía Pedro? No entiendo por qué. ¿Qué crees que abrirá esta llave? No lo sé. Tal vez el verdadero tesoro. ¡Carlos! ¡Sal de una vez! ¡Carlos! 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 ¿Dónde te escondes? ¡Baja de una vez, maldita sea! Está en el aula. ¡Sé que estás aquí! ¿Pedro? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Dónde está mi tesoro? ¿Tú qué? ¿Un tesoro? ¡No os hagáis los tontos conmigo! ¡Vosotros me lo habéis robado! Te aseguro que no tengo ni idea de lo que estás hablando. Dime, Pedro, ¿tienes alguna prueba? ¿Prueba? ¿Tienes alguna prueba de que Carlos y yo hayamos hecho algo malo? Estoy seguro y basta. Pues entonces demuéstralo. No puedes acusar a nadie de hacer algo malo si no puedes demostrarlo. Tú sabes bastante de eso, ¿verdad, Teresa? ¿Qué? Tú me acusaste a mí de robar el pan de Barbel, ¿recuerdas? Tienes razón, Heidi. Lo robó ella. Y quien roba una vez, robará siempre. ¡Dé! ¡Pedro, no! Si le habéis robado su tesoro, más vale que se lo devolváis. ¡Pedro, espera! Sé que han sido ellos. Y ahora ya no volveré a ver el reloj de mi padre. ¡No digas eso! Encontraremos el reloj de tu padre y el tesoro. Te lo prometo, Pedro. ¿Y se puede saber cómo piensas hacerlo? No hagas promesas que no puedas cumplir, Heidi. ¿De acuerdo? Oh, Pedro... Déjame solo de una vez, por favor. Pedro estaba muy enfadado. Ojalá hubiera podido hacer algo, abuelito. Pero no podía acusar a nadie sin tener pruebas. ¿Verdad, abuelito? Sé que Pedro debe de estar enfadado. Pero has hecho lo correcto, Heidi. ¿Entonces qué hago, abuelito? Puede que confiesen, pero no lo creo. Entonces tendrás que esperar a que utilicen algo de lo que han robado para demostrar que lo tienen. Como el reloj del padre de Pedro. Si Carlos lo lleva encima, sabrás que lo ha robado. Carlos no es tan estúpido como para llevar el reloj. Algo se te ocurrirá. Sí, ya está. Gracias, abuelito. Tengo que ir a ver a Pedro. ¡Pedro! ¡Pedro! ¡Te he dicho que me dejes en paz, Heidi! Creo que puedo demostrar que Carlos y Teresa han sido los que te han robado el tesoro. ¿Eh? ¿Qué? ¿Y bien? Escúchame con atención. ¿Qué había en tu tesoro que puedan utilizar? Pues, ah, mi dinero... ...y mi reloj... ...ah... ...y una llave. ¿Una llave? ¿Una llave que abre qué? No lo sé. La encontré en la pradera y me pareció bonita. Eso es todo. Bueno. A lo mejor esa llave abre algo muy interesante. Teresa, si el pastorzuelo necesita la llave para el escondite. Es que no está en el bosque, como pensábamos. ¿Está abierta la tienda? ¿Qué quieres ahora? ¿Has venido para acosarnos de alguna otra cosa? No, es que mi abuelito me ha pedido que haga la compra. Anda, pasa. Mis padres no están. Yo te atiendo. Bueno, ¿qué necesitas? Un kilo de habichuelas, Teresa. Gracias. Apúntalo en la cuenta del abuelito, por favor. Está bien. Bueno, dime, niña. ¿Ha aparecido ya el famoso tesoro? No. Y... Es una pena, porque pensábamos explorar el pasadizo secreto. ¿Un pasadizo secreto? Sí. Vosotros tenéis que conocerlo. ¿Vivís aquí? Oh, sí. Pero es que hay tantos pasadizos secretos por aquí. No sabía de cuál estabas hablando. Oh, Pedro no me lo ha dicho. Solo que tenía la única llave del único pasadizo secreto. Ese que está en el centro comunitario. Oh. Ah, ese. Sí, el de debajo del escenario. Oh, ese, ese no tiene ningún interés. Toma tus habichuelas. Gracias, Teresa. Que paséis un buen día. ¿Has oído eso? La llave abre un pasadizo secreto. Es raro que no hayamos oído hablar de él, ¿no te parece? No perdemos nada por ir a mirar. Pero no puedo dejar la tienda sola. Mis padres se pondrían furiosos. Será solo un minuto. Comprobamos si la llave abre el pasadizo secreto y lo exploramos luego. Vamos. Vamos. Tú mira por ese lado y yo por este otro. ¿Qué? ¡Eh! ¡Abrid la puerta! Ha funcionado. Te lo dije. ¡Abrid la puerta! ¡Abrid la puerta! La abriré cuando me devolváis mi tesoro. Nosotros no lo tenemos. ¡Mentirona! Si habéis venido aquí es porque tenéis la llave de la que os hablé. La que había en el tesoro de Pedro. ¡Nunca la recuperarás, Pastor Zuelo! ¡Ahora tu tesoro es mío! Entonces, cuando los padres de Teresa vuelvan, vosotros seguiréis ahí dentro. No creo que les haga mucha gracia que se dejara la puerta de la tienda abierta. Con tanto ladrón suelto por aquí. Tenemos que salir antes de que vuelvan mis padres. Nunca me perdonarán. Pero, Teresa, no podemos dejar que se salgan con la suya. Lo siento, Carlos. Está en la tienda. Bajo el mostrador. Y la llave. También te la podemos devolver. Pues claro que sí. Dadnos un minuto. El tiempo que tardamos en recoger mi tesoro. ¡Ya lo tengo! ¿Está todo? ¡Sí! Y el reloj de mi padre todavía funciona. Pues entonces vayamos a abrirles. Me gustaría dejarles encerrados un buen rato. ¡Pedro! ¡No puedes! ¡No sería justo! Teresa podría meterse en un buen lío. Está bien. Tú ganas. Vayamos a soltarles. Hola, señora. ¿Qué tal? ¿Qué tal, niños? Los Keller no están en la tienda ahora, pero me parece que volverán dentro de un momento. ¡Oh! Justo ahora que tengo prisa. Pensaba preparar una tarta para el postre. Solo necesito un par de manzanas. Pues encontrará a Teresa en el centro comunitario. Estará encantada de ayudarla. ¡Que pase un buen día! Y vosotros, niños. Pedro, eso no ha estado nada bien. ¿Qué pasa? Volverán a ser libres de un momento a otro. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Vaya, vaya... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya era hora, pastorzuelo! ¡Oh, oh! ¡Lo siento, señora! ¿Qué estáis haciendo vosotros aquí? Este no es sitio para jugar. Y yo necesito manzanas para mi pastel, jovencita. Deprisa. Claro, señora. Yo diría que aquí hace falta una limpieza a fondo. Sí, pero antes tengo algo importante que hacer. ¿Vamos arriba? Detrás de ti. ¡Bienvenida a Primavera! ¡Bienvenida a Primavera! ¡Bienvenida a Primavera!